¿Cuál es el trasplante de donante cadáver? No, el trasplante no es para siempre. El trasplante tiene una vida media que, en el caso de que sea un trasplante de donante cadáver, actualmente está alrededor de los 12-15 años. En el caso de que sea un trasplante de donante vivo, suele haber una mejor supervivencia del injerto. Podemos estar hablando de alrededor de los 15-16 años. Pero, como todo en estadística, hay casos, por ejemplo, de pacientes en que el donante ha sido un gemelo que puede haber durado 20 o 25 años. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de muchos factores, como pueda ser la diferencia de edad entre el donante y el receptor, y si durante el periodo de trasplante ha habido algún problema de rechazo o ha habido algún otro tipo de problema médico que pueda cortar la supervivencia del trasplante.